Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nueva información que ha estado surgiendo a partir de muchos lugares y también tenemos nueva filtración que cuando estábamos en directo justamente se actualizó el juego y pues vimos las filtraciones tal cual recién salidas del horno pero bueno, antes que eso hay que sacar un poquito más de información sobre lo que ha estado saliendo en los últimos días por conforme vaya saliendo también en el juego lo primero es la celebración del Gran Torneo KC bueno, de esto ya habíamos hablado un poquito antes pero aparte también ya tenemos un poco de información de qué es lo que nos van a dar exactamente bueno, exactamente entre comillas porque hay una duda todavía que son los tickets de ensueño pero bueno, aquí tenemos la información que presentan justamente en la Play Store en la Play Store aparece todo sobre la campaña de la celebración del Gran Torneo KC este dice que nos van a dar un ticket de habilidad, mil gemas, cartas con artes alternativos que todo eso más o menos ya lo sabíamos, nada más es el skin ticket del nuevo y aparte tickets de cartas obviamente con tickets de cartas pensábamos que puede ser tickets de ensueño pero se me hace un poco raro que no lo especificen de todas maneras yo creo que sí nos van a dar tickets de ensueño ya que bueno, este es el sustituto de la WCS así que en teoría debería de darnos eso de todas maneras hay que esperar, como dije, nada más dice tickets normales y también, esto fue lo que pregunté a muchos durante el directo ¿cómo le hace la Play Store? bueno, la Play Store al parecer cuando dice dos días se refiere a más de un día, o sea, más de 24 horas y en el momento que entra a las 24 horas en lugar de pasar de dos a un día, dice las horas así que cuando ya estábamos en directo ya estaban en horas eso quiere decir que mañana justamente o bueno, más bien dentro de unas horas ya a las 7 pm de México del día martes es cuando sale esta campaña transformen los horarios a su país luego de eso nos pasamos a lo de Yugimoto ya habíamos visto lo de su descripción ya habíamos dicho que era ya el más seguro a salir pero también nos quedamos con la duda de que al parecer se había quedado alguna filtración en el olvido, en el limbo y estuve hablando con Random Plugs y precisamente nos confirmó que las habilidades que filtraron en Duelings Meta por cierto, Shadows a Random Plugs efectivamente eran habilidades que ya estaban desde antes eso quiere decir que en algún punto se perdieron por ahí eso quiere decir que desde un principio desde que salió la noticia habríamos podido decir de que sí, sí es Yugi porque ya tiene casi lo mismo que Aigami peor, vamos a ver estas habilidades nada más están los nombres, no están las descripciones así que vamos a tener que esperar hasta que sea desbloqueable para poder ver qué es lo que hacen la primera dice conjunto de discípulos esto me imagino que es para las magas oscuras debido a que la maga oscura es el discípulo del maga oscuro entonces me imagino que va por ahí además que las demás habilidades también mencionan mucho a las magas oscuras dice Magician Girl Defense que es una carta de trampa de hecho me imagino que vas a empezar el duelo con esa carta de trampa que de hecho ni se usa pero ya con eso podríamos usar la habilidad está bien, reduce el daño que recibes en la mitad también está Call of the Magician Girls llamado de las chicas magas lo más seguro es que sea como un robar sentido tal vez si recibes 1500 de daño robas una chica maga oscura y luego la otra que dice Magician Girls nada más esa no tengo ni la menor idea porque suena como la otra de Call of the Magician Girls y la última que dice Spell Counter Boost esta me imagino que es para aumentar los contadores de magia de algún monstruo o de alguna carta en el campo pero bueno, ya veremos cómo se usan cada una de estas habilidades y para los que digan oye, pero espera, espera, espera entonces si es seguro que va a ser Yugimoto sí, de hecho incluso ya Konami lo confirmó Konami puso un Twitter justamente el día de hoy ya hace varias horas en donde confirma a Yugimoto déjenme ponerle la traducción ojo, recuerden que es traducido del japonés entonces puede haber algo mal traducido pero lo que sí es la fecha 25 de mayo una semana justamente eso quiere decir que después de que empiece el evento va a tardar unos cuantos días para que nos den el personaje pero el 25 de mayo tendremos a Yugimoto ya lo especifican tal cual Yugimoto y después dice todo lo del evento un monstruo cúbico con poderoso LP invade en mundo de duelos enfréndate en duelos dimensionales con tus amigos básicamente lo mismo que el evento pero ya confirmando Yugimoto así que ya con esto toda duda de que fuera Yugimoto ya está completamente hacia él si con las habilidades no tenemos ya el 100% ya con el tweet de Konami ya es como que ahora sí ya y ahora sí nos pasamos a lo que se ha filtrado a partir de el pequeñísimo actualización bueno, descarga de datos que hubo recientemente muchos se dieron cuenta que hubo un pequeño mantenimiento en la tienda y creo que no fue avisado eso se me hizo un poco raro o bueno, por lo menos yo no lo vi igual sí estaba en la sección de mantenimientos pero pues no me estoy metiendo a cada rato y es que va a haber una nueva estructura ojo, no es una estructura EX es una estructura común y corriente es una estructura de héroes generación de héroes y ahorita vamos a ver todas las cartas como ya ven en el tapete es un héroe enmascarado y bueno, vamos a empezar a ver las cartas de una vez Mass Hero Koga es un monstruo de 8 estrellas eso quiere decir que con el cambio de forma que nos daba Jaden Jubel podríamos quitar a nuestro Anki y poner a este monstruo pero bueno, vamos a ver qué hace dice, debe ser convocado de modo especial con cambio de máscara y no puede ser convocado de modo especial por otros medios este gana 500 puntos de ataque por cada uno de los monstruos que controle tu oponente eso quiere decir que si batalla con un monstruo a fuerza va a tener 3000 y luego dice una vez por turno durante el turno de cualquier jugador puedes desterrar un monstruo héroe desde tu cementerio luego seleccionar una carta boca arriba de monstruo en el campo ese objetivo pierde ataque igual al ataque del monstruo que fue desterrado para activar este efecto hasta el final del turno esto quiere decir que este monstruo es puramente de ataque es lo único que haces pero bueno, como dije puedes cambiarlo por el Anki entonces, atacas con Anki tu oponente seguramente va a activar algo activas cambio de forma cambias por este Rey y ahora sí, ya este wey va a tener más ataque que Anki eso es casi seguro a menos que sea un ataque directo, nada más pero bueno, aún así te salvas de la carta que te haya activado tu oponente es una buena opción en caso de que no tengas a Dayan y con este muchos están diciendo de que seguramente nos va a dar cambio de máscara yo también estoy casi seguro que nos va a dar cambio de máscara solamente esperaría que nos dieran el Anki pero debido a que es una estructura común y corriente no esperaría mucho de ella la verdad es que nos esperaría una carta UR y ya tal vez una reimpresión de otra UR y listo pero vería muy difícil que nos dieran Anki si nos lo dan va a ser pues por lo menos una estructura buena para poder conseguir cambio de máscara y al Anki pero bueno, tampoco tenemos asegurado que nos van a dar cambio de máscara así que, vale, vamos a pasar a la siguiente carta luego tenemos una carta mágica Generation Next precisamente GX dice si tus puntos de vida son menor que los de tu oponente añada tu mano o convoca de modo especial un héroe elemental curivo o neoespacial desde tu deck o cementerio ok, creo que la mayoría va a elegir más bien invocar pero que tengan menos ataque o igual que la diferencia de puntos de vida también por el resto de ese turno no puedes activar efectos de cartas o cartas que tengan el mismo nombre solamente puedes activar un Generation Next por turno vale muy bien de hecho es el juego rápido así que le puedes activar en el turno al oponente sacar una carta para que en el siguiente turno puedas activar su efecto ya que nada más es ese turno que no puedes activar entonces está bien nada más que depende de los puntos de vida bueno más o menos luego tenemos héroe favorito es una carta de equipo y dice solamente equipalo a un monstruo de nivel 5 o mayor héroe si controlas una carta de campo el monstruo equipado gana ataque igual a su defensa original también tu oponente no puede seleccionar con efectos de cartas a ese monstruo entonces está bien ese efecto obviamente necesitas tener una carta de campo para poder tener dicho efecto pero también dice al comienzo de la battle phase puedes activar una carta de campo directamente desde tu mano o deck solamente puedes usar este efecto de héroe favorito no es por turno cuando el monstruo equipado ataca y destruye a un monstruo del oponente en batalla puedes enviar esta carta al cementerio y luego el monstruo atacante puede atacar otra vez vale eso es lo bueno que puedes sacar fácilmente un campo entonces está bien porque ya ganas el efecto de aumentar tu ataque y el efecto de que ya no te puedan seleccionar lo más que hace siempre cuando te van a seleccionar pues es en el mismo turno que ya invocaste o que ya lo equipaste es de que ah si te voy a seleccionar de una vez antes de que actives algo o antes de que puedas sacar la carta de campo entonces es el único negativo de esta carta y por último tenemos Hero Blast selecciona un monstruo héroe normal en tu cementerio añadas objetivo a la mano luego si tu oponente controla cualquier monstruo con ataque menor o igual que el monstruo que el objetivo que ahí seleccionaste destruye uno de ellos vale está bien porque puedes agarrar al héroe elemental Neos que creo que es el monstruo normal más poderoso que tienen los héroes entonces ya puedes destruir a un monstruo 2500 o menor de ataque entonces está bien pero igual necesitas de tener la carta esta carta necesitas tener al Neos en el cementerio que si puedes hacer fusión de Neos simplemente y ya pero aún así la carta es un poco lenta así que meh tampoco la veo tan guau pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios ellas son todas las cartas nuevas que hay de esta estructura obviamente aún hace falta ver todas las cartas que reimprimen de otras cajas y bueno para los que pregunten cuando va a salir esta estructura yo supondría que va a salir en unas horas pero bueno